liturgia para hoy viernes 30 de abril san pío quinto papa san pío quinto fue el papa número 225 de la iglesia durante su pontificado 1566 1572 se dedicó a llevar a la práctica la reforma del concilio de 30 sobre el culto divino la doctrina cristiana y la disciplina eclesiástica y se publicaron las mejoras del breviario del misal y del catecismo se reglamentó el rezo del rosario en 1572 sufrió el violento ataque de una dolorosa enfermedad que le produjo la muerte el primero de mayo del mismo año a los 68 años de edad antífona nos redimiste señor con tu sangre de toda tribu lengua pueblo y nación y has hecho de nosotros un reino y sacerdotes para nuestro dios aleluya oremos oh dios autor de nuestra libertad y de nuestra salvación escucha las voces de quienes te suplican y a quienes redimiste por la efusión de la sangre de tu hijo concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti la inmortalidad por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de los hechos de los apóstoles capítulo 13 versículos 26 al 33 pablo continuó diciendo en la sinagoga de antioquía de pisidia hermanos descendientes de abraham y todos los que temen a nuestro dios a nosotros nos envió dios este mensaje de salvación es cierto los habitantes de jerusalén y sus jefes desconocieron a jesús y no entendieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados pero al condenarlo a muerte las cumplieron sin encontrar causa alguna para condenarlo pidieron a pilato que le quitaran la vida y cuando llevaron a cabo todo lo que estaba escrito acerca de él lo bajaron de la cruz y lo colocaron en un sepulcro pero dios lo resucitó de entre los muertos y durante muchos días se apareció a aquellos que habían ido con él de galilea jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo así les comunicamos la buena nueva de que aquella promesa que dios había hecho a nuestros padres la ha cumplido con nosotros sus hijos resucitando a jesús tal como está escrito en las salmos tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy palabra de dios te alabamos señor salmo 2 tú eres el mesías el hijo de dios vivo yo mismo he establecido a mi rey en sion mi monte santo voy a proclamar el decreto del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy tú eres el mesías el hijo del dios vivo pídemelo te daré en herencia a las naciones en posesión los confines de la tierra los gobernarás con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa tú eres el mesías el hijo de dios vivo y ahora reyes sean sensatos escarmienten los que rigen la tierra sirvan al señor con temor ríndale homenaje temblando tú eres el mesías el hijo de dios vivo aleluya 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 yo soy el camino la verdad y la vida dice el señor nadie va al padre sino por mí del santo evangelio según san juan capítulo 14 versículos 1 al 6 en la última cena dijo jesús a sus discípulos no se inquiete su corazón crean en dios y crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas habitaciones si no fuera así les habría dicho que voy a prepararles un lugar cuando haya ido y les haya preparado el lugar vendré otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté estén también ustedes ya conocen el camino de ese lugar a donde voy tomás le dijo señor no sabemos a dónde vas cómo vas a conocer el camino jesús le respondió yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos acoge compasivo señor las ofrendas de tu familia para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos por jesucristo nuestro señor antífona cristo nuestro señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación aleluya oración después de la comunión protege señor con tu amor constante a quienes has salvado para que los redimidos por la pasión de tu hijo nos alegremos en su resurrección por jesucristo nuestro señor amén lección divina oremos señor dios origen de nuestra libertad y de nuestra salvación escucha las súplicas de quienes te invocamos y pues nos has salvado por la sangre de tu hijo haz que vivamos siempre en ti y en ti encontremos la felicidad eterna amén lectura dios ha cumplido su promesa resucitando a jesús hechos 10 26 33 en la segunda parte de su discurso en la sinagoga de antioquía de pisidia pablo afronta ya directamente el problema a ese jesús a quien dios ha enviado como el mesías esperado el pueblo judío no lo ha sabido reconocer más aún las autoridades de jerusalén lo han llevado a la muerte pero dios lo resucitó pablo se atreve por tanto a anunciar gozosa y claramente les anunciamos que la promesa que dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a jesús y lee como referidas a jesús las palabras que el salmo 2 pone en labios de llave tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy por eso cantamos ese salmo como meditación responsorial después de la lectura yo soy el camino la verdad y la vida juan 14 1 6 los capítulos del 13 al 17 son un lindo ejemplo de cómo las comunidades del discípulo amado de finales del primer siglo hacían catequesis allá en asia menor actual turquía por ejemplo en este capítulo 14 las preguntas de los tres discípulos tomás felipe y judas tadeo eran también las preguntas y los problemas de las comunidades así la respuesta de jesús para los tres eran un espejo en el que las comunidades encontraban una respuesta a sus propias dudas y dificultades para percibir mejor el ambiente que se hacía catequesis hay que hacer lo siguiente durante o después de la lectura del texto es bueno cerrar los ojos imaginar que se está en la sala en medio de los discípulos participando en el encuentro con jesús en la medida en que se va escuchando es bueno tratar de prestar atención a cómo jesús prepara a sus amigos para la separación y les revela su amistad transmitiendo seguridad y apoyo no se inquiete su corazón el texto empieza con una exhortación no se inquiete su corazón enseguida dice en la casa de mi padre hay muchas habitaciones la insistencia es conservar palabras de ánimo que ayudan a superar la perturbación y las divergencias es una señal de que había mucha polémica y divergencias entre las comunidades unas decían a las otras nuestra manera de vivir la fe es mejor que la suya nosotros nos salvamos ustedes están equivocados si quieren ir al cielo tienen que convertirse y vivir como nosotros vivimos jesús dice en la casa de mi padre hay muchas habitaciones no es necesario que todos piensen el mismo modo importante es que todos acepten a jesús como revelación del padre y que por amor a él tengan actitudes de comprensión de servicio y de amor amor y servicio son el cemento que une entre sí los ladrillos y hace que las diversas comunidades sean una iglesia de hermanos y de hermanas jesús se despide jesús dice que va a preparar un lugar y que después volverá para llevarnos con él a la casa del padre quiere que estemos todos con él para siempre el retorno del que habla jesús es la venida del espíritu que él manda y que trabaja en nosotros para que podamos vivir como él vivió jesús termina diciendo que a donde yo voy saben el camino quien conoce a jesús conoce el camino pues el camino es la vida que él vivió y que lo llevó a través de la muerte junto al padre tomás pregunta por el camino tomás dice señor no sabemos a dónde vas cómo podemos conocer el camino jesús responde yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí tres palabras importantes sin un camino no se anda sin verdad no se acierta sin vida sólo hay muerte jesús explica el sentido porque nadie viene al padre sino por mí pues él es la puerta por donde las ovejas entran y salen jesús es la verdad porque mirándolo a él estamos viendo la imagen del padre si ustedes me conocieran si ustedes me conocieran conocerían también al padre jesús es la vida porque caminando como jesús caminó estaremos unidos al padre y tendremos la vida en nosotros para meditar la meditación de hoy debe ser claramente cristo céntrica al yo soy de jesús le debe responder nuestra fe y nuestra opción siempre renovada y sin equívocos consciente de que fuera de él no hay verdad ni vida porque él es el único camino eso que podría quedarse en palabras muy solemnes se deberían notar en los pequeños detalles de cada día porque intentamos continuamente seguir su estilo de vida en nuestro trato con los demás en nuestra vivencia de la historia en nuestra manera de juzgar los acontecimientos cristo es el que va delante de nosotros seguir sus huellas es seguir su camino la eucaristía es nuestro alimento para el camino no es lo que significa la palabra viático que solemos aplicar a los moribundos pero los que deberán necesitamos fuerzas para seguir camino somos nosotros celebrar la eucaristía escuchando la palabra de cristo y recibiendo su cuerpo y su sangre supone que durante la jornada caminamos gozosamente tras él dejando que nos enseñe sus caminos reflexionemos jesús dice en la casa de mi padre hay muchas habitaciones qué significa esta afirmación para nosotros hoy oremos jesús maestro que eres el camino la verdad y la vida permítanos recibirte por la fe y encontrar en ti la plenitud y el sentido de nuestras vidas amén amén Gracias por ver el video.